El nuevo girardillo ¡Vamos a cruzar! Tenemos a nuestros patrocinadores de la agrería Pozuelos, y la clínica veterinaria, y el Instituto de Telecom, y demás, serbestrismo.com, y eso, muchos colaboradores, y bueno, el trabajo de los de siempre, de los encadenables, de los que no pueden aportar nada más que voluntad y trabajo. Hoy ha hecho un día espléndido de sol, enhorabuena a los ganadores, animar a los que no se han quedado en la puerta, y yo sé que siempre hay una discrepancia así como... Esto es un partido de fútbol, penalti para uno es penalti y para el otro no, el equipo pasa lo mismo, el juez se ha equivocado, que si a mí me ha favorecido y al otro no. Pero, afortunadamente, lo hemos terminado. Hemos terminado el concurso y vamos a hacer entrega de los trofeos. con 30 puntos es para Miguel Ángel Palomar, del verdón montado. Miguel Ángel Palomar, del verdón montado. Miguel Ángel Palomar, del verdón montado. El tercer premio, número 7 con 49 puntos, Mateo Palomar, de Jaén. ¡Vamos! Segundo premio y primer premio, para Juan de Dios Jiménez, de Granada. ¡Olé! ¡Gracias, padre! ¡Para cá, para cá! ¡Gracias! Ahora hacemos entrega a los Mixto Pardil. A los Mixto Pardil. El tercer premio con 66 puntos, Miguel Ángel Gallego de Madrid. ¿Esto que es? ¡Tongo! Segundo premio, con 70 puntos, Rafael Jiménez Fali, de Málaga. Otro Tongo. Fali. Ahí, 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 ahí. Justo Antonio Jiménez Chacón, te engañamos. Anda, vete que nos hagan, que salgamos. Anda, sí, que te pongamos guapo. Que salgamos padre e hijo. Sí, va a salir la tele. Mira a ver. Segundo premio, con 61 puntos, Juan Carlos Velázquez Benítez, de Cádiz. Agázate, agázate. Primer premio, con 67 puntos, José Reyes Vera, de Cádiz. ¡Vamos, güey! 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 La gran cantidad se hace en dos canchas. ¿Ve? Entonces, cada cancha lleva sus premios. No... Que no hay premio para una sola modalidad, sino... La misma... Cada cancha lleva sus tres premios. Empezamos por lo de la cancha final. Tercer premio, con 94 puntos, Diego Rodríguez, de Madrid. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vale, Diego! Mirá los puntos. ¡Vale! Este está perdido. Gracias. Estamos para ahí. Segundo premio, con 96 puntos, Manuel Cecilia, de Sevilla. ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Siempre está perdido, Rubio! ¡Siempre está perdido! ¡No lo hace! ¡Vamos! ¡Rubio! ¡No lo hace! ¡No lo hace! ¡Se estaba peinando! ¡Mirá a ver! ¡Aplausos! ¡Mira este es un bravo! ¡La recortada me da para la ocasión, eh! ¡Me mi pedaño! ¡Me mires a mí! Primer premio, con los mismos puntos que el segundo, con 96 puntos, Antonio Alonso, de Madrid. ¡Olé! ¡Gandela! ¡Gandela de segundo! ¡Vamos, Nono! ¡Vamos, Nono! ¡Olé! ¡Ya me habéis sacado con pelo! ¡Sí! ¡Y con gorra! ¡Ahora hacemos entrega de la cancha B! ¡Ya me llamamos! ¡Gordo! ¡Golmenar Viejo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por favor! ¡En segundo año! ¡Vale! Segundo premio, 101 puntos, Salvador Rivero, de Málaga. ¡Venga! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vémonos! con 102 puntos, Emanuel Roldán de Huelva Ruiz Gómez de Cádiz 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 Ruiz Gómez de Cádiz